Bueno, vamos a irnos hasta Madrid porque nos vamos a acercar a un restaurante que luce con orgullo el calificativo de Murciano. Es el restaurante El Caldero que está en Madrid. Lleva más de 40 años en la capital dejando bien alto el pabellón de Murcia. Uno de los propietarios es Sergio Valero. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Murcia Sabe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, oye, tú y tu hermano Alfredo sois la segunda generación del Caldero en Madrid, ¿no? Cuéntanos un poquito vuestra historia. Bueno, pues mira, mi padre era nacido en las afueras de Torrevieja, que se dice, bueno, esto es Alicante, pero a tiro peor a San Pedro del Pinatari, a Regen Murciana, Mar Menor y demás. Inmigrante como mucha gente de la época, pues empezó a ir a sitios de la zona, empezó por Alicante, finalmente se vino a Madrid, conoció una persona de cierto nivel de Fuente Álamo y montaron el restaurante del Caldero en la calle Huerta número 15, en el año 1973, al empezar el verano. ¿En 1973? Han pasado ya más de 40 años. Pues sí, han pasado más años de los que yo tengo, fíjate. Oye, y tenéis dos locales ahora, ¿no?, en el centro de Madrid, además. Sí, 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 tenemos dos, pues además muy céntrico, porque, bueno, este de la calle Huerta está a cinco minutos de la Puerta del Sol y está al lado de la Plaza Santana, un sitio emblemático en Madrid hoy en día de cervezas, de terrazas, de hoteles, de todo tipo. Bueno, en el Barrio de las Letras, ¿no? Barrio de las Letras también, uno de los sitios más ilustres de Madrid, ¿no? Claro, claro. Ahí es donde vive Tevedo, Góngora y demás grandísimos literatos y recuerdos importantes de la historia de este país. Qué bonito. Y luego tenéis una taberna. Tenemos una taberna en la travesía de Teller, número 2, que esto queda cerca de la estación de Atocha. La parte de abajo del parking de la estación de Atocha, que hoy en día está cogiendo mucho auge, porque todo el tema de alquileres de coches y demás sale desde ahí, pues nosotros estamos igual a dos minutos. Sí, gracias. O sea, que estáis en pleno centro de Madrid y ofreciendo comida murciana. Y ofreciendo comida murciana de primer nivel. El restaurante se llama El Calderón porque es vuestro plato estrella, ¿verdad? Eso es, es nuestro plato estrella. Ha sido de toda la vida, evidentemente, lo más emblemático del restaurante. Lo seguimos sirviendo con la tradición desde el principio que se hace allí, de ponerlo en un trípode colgado de una cadenita, como se hacía antiguamente el arroz. Bueno, nosotros los hacemos en los fuegos de la cocina y luego los servimos en este trípode. ¿Qué otros platos de la gastronomía murciana tenéis en la carta? Pues mira, lo más clásico del restaurante sería una buena morcilla. Cebolla. Sería un surtido de embutidos murcianos y salazones, de allí del Mar Menor, de San Pedro. La ensalada murciana. Esto sería quizás lo más emblemático. Todavía hay gente que nos conoce desde hace esos 40 años, o que yo he ido al restaurante 30 años o más, y siguen pidiéndose lo típico. El surtido murciano, la ensalada murciana y el arroz al caldero. Y luego, pues mira, ahora hemos innovado, porque el restaurante siempre había sido más típico del Mediterráneo, de la gastronomía de la costa. Y el paso que hemos empezado a dar hace ya tres años es empezar a introducir cosas del interior. Y por lo que más estamos apostando es por el chato murciano, con el cual se cocina muy bien y también se hacen muy buenos embutidos. Y además, ¿sabes lo que he descubierto yo? Que son tan buenos en la versión murciana, pues con los típicos blancos o la longaniza roja y blanca, tal, para la sobrasada, para el tocino es buenísimo. Hemos ideado algún plato y hemos hecho un arroz. El arroz tan típico de la zona también de interior, el arroz con costillaja, pues en lugar de hacerlo con cerdo blanco, lo hacemos con chato. ¿Y qué vinos tenéis en la carta? ¿También murcianos? Vinos murcianos, mira, en el restaurante de Huertas, que es donde tenemos la carta más amplia, que llegaremos a unas 100 referencias, pues así me atrevería a decirte que más de 30 vinos tenemos de la región, entre tintos, blancos y rosados. Pero tenemos especial hincapié en un vino tinto, que hemos hecho, bueno, nosotros no hemos hecho, que no nos dedicamos a eso, pero lo ha elaborado Bodegas Casa Castillo, Julia Rots, de hijos de Jumilla, hacen unos vinos de primerísimo nivel y siempre conservan ese toque del vino hecho por el encargado, por el dueño, por el que le duele todo, ¿no? El que le duele desde la tierra hasta su producción, hasta lo que van a decir sus clientes y lo que va a decir su mercado. Y bueno, pues hicimos un vino de Guamonastrell 100%, que le suelen hacer entre cuatro y seis meses de barrica, depende de las necesidades de la añada, y con el cual estamos funcionando fabulosamente. Y para darle el toque ya personalizado del todo, pues le pusimos las iniciales del fundador del restaurante, que como antes hablábamos era mi padre, Antonio Valera. En la línea de eso, pues fuimos a buscar un blanco. Saúl va a Verdejo, la producción en Yecla, Bodegas Barahonda, y da un vino, pues, especial. En un principio yo diría que es un clásico Verdejo, como los de Rueda, como la gente está acostumbrada, pero luego, por la situación y la pobreza de esas tierras, tiene un final salino, para mí, y una estructura un poquito más compleja que el Rueda clásico de Verdejo, ¿no? Y ahí también, por contrarrestar el cabeza de familia, pues le hemos puesto el nombre de la pequeñita de la casa, que es mi hija, y se llama Sara. Oye, una cosa extraordinaria de vuestro restaurante es que creo que todos los ingredientes los compráis en Murcia, o sea que, más sabor a Murcia imposible, ¿no? Pues sí, sí me atrevería a decirte que el, no sé, el ochenta y tanto, el noventa por ciento de producto que entra en el restaurante es murciano, y no solo que sea murciano, sino que nosotros mismos nos encargamos de distribuirnoslo. Empezamos siempre por contactar proveedores, que siempre sean de una filosofía muy afinada nuestra, gente pequeña que tenga ilusiones grandes, y bueno, pues una vez que hemos llegado a un acuerdo de manera de enfocar el negocio con ellos, pues empezamos a recogerlo nosotros directamente. Oye, tenéis además, creo que, cerveza estrella de levante, embutidos, quesos, salazones, aceites, murcianos, todo, ¿no? Todo, 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 todo. Tengo el aceite de Hacienda San Miguel, tenemos el famosísimo Brandi Constitución desde hace ya mucho tiempo. Madre mía. Y mucho contacto con Destilerías Bernal. Mira, detalles ya, que además eso me lo comentaban esta mañana, porque la semana que viene tengo yo que ir a hacer la compra, y me toca, no quería yo dar muchas vueltas, porque tengo que hacer las personales allí, pero al final tengo que ir hasta comprar almendras, que las almendras las compramos allí, en un sitio de Murcia capital, a las afueras, por Sangonera. Compramos ahí unas nueces para hacer las nueces jornatas también caramelizadas buenísimas allí. Bueno, pues ya el detalle, en la sal, hay una sal en el Real que se llama Soso. La Soso, claro. Sí, pues eso también, compramos directamente la sal para ellos, que la tenemos en las mesas del restaurante. Oye, Sergio, cambiando de asunto, creo que mañana domingo ofrecéis más de mil raciones de caldero en una prueba de mountain bike en los montes de Toledo, ¿no? Sí, eso es una apuesta que teníamos hace tiempo. A mí me encanta la bicicleta, yo monté mucho en bici, y bueno, pues siempre conoces al final gente que te va derivando a hacer una pequeña colaboración. Colaborar con el deporte lo hemos hecho de siempre, y yo creo que eso empieza con mi padre, ¿no?, que yo hacía cosas escas. Hemos hecho carreras de todoterreno, hemos hecho campeonato de España de velocidad en moto, hemos hecho esto de ciclistas, hemos apoyado equipos de barrio de fútbol sala, de fútbol grande, hemos hecho bastantes cosas. Y el desafío era, aparte de apoyarles económicamente, y con medio del restaurante, pues alguna comida, patrocinadores, necesidades que tenga la persona en cuestión, queríamos ver cómo nosotros desarrollamos nuestro arroz al caldero fuera. Y bueno, pues qué mejor ocasión que esta, ¿no? Va a haber unos 400 participantes, más los acompañantes, diciendo a la gente del pueblo que se acerque, pues sí que tenemos que pasar los mil platos de caldero. Vamos a hacer una prueba, incluso a hacerlo en leña, y bueno, como la necesidad va a ser mayor, pues habrá que mezclarlo con el fuego de gas, pero vamos a hacer caldero en leña también. Y va a venir estrella de levante también. Muy bien, pues Sergio Valero, muchísimas gracias por estar unos minutos con nosotros, y de verdad que muchas ganas de conoceros y de pasarnos un día por ahí por este restaurante vuestro en la calle Huertas, o el de... Travesía de Tellez, número 2. Travesía de Tellez, efectivamente. Ahí estaba la taberna, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a los dos, a los dos hermanos. Un abrazo para ti, muchísimas gracias, y en cuanto podamos nos conoceremos bien aquí o bien allí. Hasta luego. Un abrazo.